Déjenme, por favor, seguir soñando Déjenme, por favor, entregarme el amor Déjenme, por favor, seguir soñando Déjenme, por favor, entregarme el amor Hoy he tenido la dicha de volverme a cruzar Ante mí otra vez, esa bella mujer Créanme que yo no sé hasta dónde podrían llevarme Sus recuerdos que acaparan mis pensamientos Siempre la veo ante mí Es la mujer presentida La única que ha llevado calor e ilusión a mi vida Déjenme, por favor, seguir soñando Déjenme, por favor, entregarme el amor Déjenme, por favor, seguir soñando Déjenme, por favor, entregarme el amor Déjenme, por favor, seguir soñando Déjenme, por favor, seguir soñando Déjenme, por favor, entregarme el amor Déjenme, por favor, seguir soñando Déjenme, por favor, entregarme el amor Hoy he tenido la dicha de volverme a cruzar Ante mí otra vez, aquel hombre que a mí Créanme que yo no sé hasta dónde podrían llevarme Sus recuerdos que acaparan mis pensamientos Siempre lo veo ante mí Es el amor presentido El único que ha llevado calor e ilusión a mi vida Déjenme, por favor, seguir soñando Déjenme, por favor, entregarme el amor Déjenme, por favor, seguir soñando Déjenme, por favor, seguir soñando Déjenme, por favor, seguir soñando